El tango Me encanta el tango, sé cantarlo muy bien y entonces, pues bueno, me han dicho que tú sabes bailarlo, pero yo no sé bailarlo Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cantamos o bailamos? Bueno, tengo un problema porque yo me encanta lo del tango pero eso no he conseguido jamás en mi vida bailar tango con nadie Tú puedes imaginar, para bailar tango hay que ser creo que argentino para sentirlo, para hacerlo con una auténtica pasión Entonces, la voz que tú tienes es fantástica para lo del tango ¿De verdad cantas tango? Me lo estás diciendo porque esta mañana te has levantado iluminado Podemos probar, podemos probar ¿Sí? ¿Cantas tango de verdad? A ver Veinte años no es nada, que no ves la mirada de mi juventud Volver tras la noche cansina de tristes recuerdos Que me hablan de amor Se la dedico a mamen, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, no, no, pues que lees Que te levantes por la mañana de un sábado con un sol espléndido Y además te den por cantar tango Pero esto es un poco lo que propician estos espacios así, ¿no? Conocer a las personas y poder hablar con gente que no conoces Y bueno, y aparte de esto, pues bueno, estamos aquí Visitando esta exposición que es muy bonita Mamen tiene unos pañuelos preciosos Y yo particularmente estoy muy agradecido a la Casa Balló Con la que me une una cierta amistad Y en fin, pienso continuar visitando estas exposiciones Pues yo la verdad es que pienso que este sistema este de pop-up De tiendas, este sistema de juntar un montón de personas Con intereses en venta, en artesanía, en hacer cosas distintas Durante dos días es fantástico Nos permite conocernos, nos permite el contacto con el público Conocer a gente que no tenemos relación Y sobre todo el calor, el calor de la gente Ver cómo les gustan las cosas o cómo no les gustan, ¿no? Cómo te tocan los productos, cómo hablan contigo, ¿no? Yo creo que es una oportunidad magnífica Invitaría a todo el mundo a que se apuntara esto El año que viene o la siguiente edición Bueno, esperemos que esto continúe Promocionamos Barcelona Que creo que es una gran capital Una capital muy interesante La prueba la tenemos con la cantidad de gente que nos visita Y que espero que continúe Y volveremos otra vez aquí Y aprenderé otras canciones ¿Ok? Pero yo porque me vuelvas a cantar un tango El año que viene cuenta conmigo Pero vamos, pero vamos Pero el año que viene bailo Perfecto, perfecto Gracias por ver el año Gracias.